muy buenas bienvenidos de nuevo por aquí seguimos en la graja y bueno las gallinas a ver cómo van las gallinas no me acuerdo cómo se quedó esto esto se quedó 57 bueno ya irá subiendo esto vale estamos en agosto yo cuando podía cuando podía yo cosechar esto esto eran girasoles me queda un mes más o menos tendría que dormir dos veces me quedaría aquí tendría un mes y medio para lo que es cosechar pero me daría tiempo un mes y medio que mucho campo ahora tenemos mucho campo la verdad para hacer un poquito de tiempo voy a hacer algo que quería hacer desde hace ya tiempo voy a intentar quitar el tocón ese del árbol que cortamos el otro día con la cosa está voy a hacer una prueba a ver cómo todo se engancha esto se engancha por ahí era por ahí no a ver si funciona es que lo mismo ni funciona y que tengo yo aquí una cosa que no vale para nada vale entonces esto bajar triturador a forestal abrir menú no tanto no entender bueno entender vale y lo de bajar lo bueno ya lo pintaré en el futuro y las cosas estas que veo yo ahí es lo naranja de sopa que eso como como está seco esto no se me han secado los árboles esos no entiendo yo nada es donde estaba el árbol de corte ya no sé ni dónde está dónde estaba yo corté un árbol verdad corte yo un árbol el otro día y no sé estaba por aquí no a ver ahora estoy yo y esto se ha secado aquí crecimiento listo para cosechar y esto como se cosecha esta cosa el árbol debería estar aquí en fila por aquí no y pero no para ver esto no a ver cuando me pongo ahí de frente a ese y miraré a ver que no se ve y como se cosecha esta cosa Vale, ahora ya lo veo Esas son unas flores Tiene pinta de que son unas flores Es posible que desde arriba no lo vea Se tiene que ver, ¿no? Ah, estaba Bueno, igual estoy un poco desviado también Pues no soy capaz de ver No, me lo puedo creer Por mucho que me acerco con el tractor No soy capaz de verlo Es que no ¿Cómo lo he visto antes? A ver ¿Dónde está? Voy a tirar un poquito más adelante Antes lo he visto, ¿no? O sea, no lo he soñado Lo he visto por aquí ¿Es esto? No Tampoco es No entiendo nada De verdad Ah, vale Está ahí, ¿no? Está ahí Ahora sí lo he visto Ahí abajo Vale, entonces Ahora estoy encima De la cosa esta Debería Destrozarlo La ha roto, ¿no? Bueno Y lo que me tiene de esto Es un naranja Como se baja Bajar trituradora Pero es que claro Eso no es la trituradora Eso es otra cosa No sé cómo Bueno, el caso es que Me he cargado eso Ahora tengo la duda De cómo se cosecha Esto ¿Con la moto cierta Se puede agotar esto? No Pero esto está seco ¿Para qué vale esto? No tengo ni idea Bueno, voy a dejar esto ahí Pues no tengo ni idea ¿Para qué vale esa cosa? Aquí, a ver si A ver, voy a ir a la tienda Voy a hacer un vistazo A ver si Lo mismo puedo cosechar Antes que El algodón Los árboles Pues Eh, ¿dónde vas? Eh, mira Ya le están creciendo Las hierbas Eso Ya dentro de un poco Esto ya no se ve tan feo Bueno A ver, le queda A ver si encuentro Eh ¿Cómo se cosechan eso? Ah, tiene que haber Alguna máquina, ¿no? O algo Pero están súper secos O sea Yo pensaba que eso Estaba verde Bonito ¿Para qué vale esa cosa ahora? A ver, imagino que tiene que haber Eh Alguna máquina Lo que espero que no sea Muy cara La verdad Porque A ver Tecnología de De árboles ¿Hay? Prestalo Algo así ¿Hay algo de eso? Protección de cultivos Cubas de purín Cargadoras Tecnología de aceituna Aquí Maquinaria para árboles Vale Eh Esta máquina sirve para cortar árboles Ya Pero es que aquí Yo no sé si Son Eh Siete centímetros Esto que hace ¿Una bobina? Ah, para el Ancho de Vale, va Vale Convorto yo eso ¿Qué es lo que no? Esto que es para A ver Esto tiene pinta De ser gigantesca Vale Esto que Esto engancha Los árboles Y los Tritura Vale Pero yo no quiero Triturar ¿No? Es que no sé Ni para Pero tiene que haber Una máquina Que sea como Una cosechadora Algo Digo yo Es que aquí Son como palos ¿No? Son como palitos ¿Cómo cosecho yo palitos? No son troncos Grandes Creo que No, no Me tiene ahora Un poco aquello Claro Es que esto Eh O sea Claro Esto Pide un tronco De esos bestias Y lo Lo engancha Y lo corta Así No, no sé Esto es para transportar Vale No, esto no Esto sirve para cortar árboles Pero estamos en la misma Para cortar árboles Gigantes Así que Da la sensación De que eso Es para pasar De una cosechadora O algo así Y esto Esto es un camión Que Esto lleva de todo Pues el camión Este está bien Pues Esto Ah bueno Solo grúa Bueno Pero cortar Los corto yo Bueno Pues no veo yo aquí Nada que me sirva Ahora mismo ¿No? O esto Esta A ver Esto es lo mismo ¿No? O sea Esto engancha el árbol Aquí Y lo corta Pues nada Me quedo igual que estaba No Por cierto Ya estoy aquí A ver Cosechadoras No Aquí estaba Que iba a mirar yo Ahora Cosechadoras Eso Vale Cosechadoras Que me sirvan para el girasol Esta me vale La baratita La baratita siempre Vale Todas me valen ¿No? Para el girasol Luego sería Buscar el cabezal Para esta Son 75 Alquilar No me costará tanto Cabezales No Este El único que me vale Es este Vale Sí Solo me vale este De momento ¿Esto qué es? Marcas No Pues Me acabo de quedar Un poco Estos cortan hierba Hierba también No tengo yo Pues eso Que ahora mismo No sé cómo quitar eso Me he quedado un poco Yo pensaba que aquí Pues pondría algo En maquinaria árboles Eso forraje no es ¿No? Muevemos los simbolitos todavía Pues no A ver Hierba Teoría Anda Bueno O sea Esto lleva su propia maquinaria Que es carísima Que es carísima Por cierto Pero carísima Ah Vale o sea Esto me Me hace trocitos El Guau Si que tengo que plantar De esto Para que me salga rentado Que no A ver Esto me lo puedo ahorrar Porque tengo uno Me imagino yo Que el mío vale Se parece mucho a este O sea Necesitaría alquilar Esto Esto para que vale Los tractores son Ah bueno No Me hace falta Esta La cosechadora De forraje Procesan este tipo De producto Indicados Para Se da Funciones Y esta Es Para O sea Esto sirve Para esto Y esto sirve Para Este Vale Y no hay Hay más Por aquí Esto que es Sirve para hacer Pacas Con los truncos De la Ah Muchas cosas Veo yo aquí Muchas cosas Esta máquina Planta nuevos árboles En el suelo Ya Y sirve para Tanto Esto como Vale Plenitos Me parece a mí Que se van a quedar Me voy a esperar Todavía Y aquí Hay más árboles ¿No? ¿De dónde están Las semillas? Vale Les hago No Mira esto Lo que Sal Comida Avena Bueno mira Puedo comprar Trigo para gallinas Una última ¿Dónde pillé yo Las semillas? No sé Dónde yo pillé Semillas Aquí ¿Esto qué es? Las cegadoras No Bueno Me voy de aquí No Me voy desilusionado ¿Eh? No veo yo Que me vaya a salir Rentable Ahora mismo Alquilar nada Para Quitar eso No Me esperaba Yo sé Pero la motosierra Pudiera quitarlo O sea Es que tengo que elegir El Alquilar una cosechadora Para el Para los girasoles O eso No me llega Para más No tengo ni silo Donde echar los girasoles Así que todavía Yo espero que con los girasoles Ganan lo suficiente Como para amortizar La cosechadora El alquiler Y Pues sacar bastante Bueno pues nada Me voy a ir a dormir Me voy a ir a dormir Dos meses Dos meses Vamos a empezar A cosechar ya No voy a perder Más tiempo Y los árboles Aquellos Los dejaré allí Me imagino yo Que no les pasará nada Porque se queden allí ¿No? Vamos a A dormir Que me pagan algo ¿No? Algo me has pagado Mil Normalmente me pagan Mil y algo De los paneles solares Bueno Está lloviendo Vale Deja de llover Bien 800 Bueno A ver si me siguen pagando Vale Uy Va a llover Mal Mal asunto Lo de Que llova Eh ¿Cómo estamos ahora? Estamos a Estamos a A poquito Es que si Espero a que se haga de noche Me pilla Me pilla esto Me pilla esto Así que vamos a Dormir Vamos a Un poquito más Prontito A las 7 Y ahora ya Es Misión Cosecha Yo me imagino Que me llegará El dinero Para alquilar La cosechadora Y el cabezal Ese que he ido A mirar allí Vale Vale No ha envanecido todavía Las calabazas Estaban aquí siempre No me da cuenta Yo de esas calabazas Vale Ahora ya Entonces estamos En época De cosecha Bien Eh Pues me voy a Hacer una cosa Que no suelo hacer Pero Me voy a teletransportar Allí Porque Eh Pues no Más que nada Porque así Luego ya me llevo La cosechadora Puesta Es que si no tengo Venir luego Al tractor Aquí Es que son muchos viajes Así que Vamos a ver Maquinaria Cosechadoras La baratita La baratita Que no estamos Para No estamos Para mucho O sea Vale Este pasivo Bien Me la puedo 3.000 Sí Sí Alquilamos Alquilamos Vale Y ahora Vamos a los cabezales Estaban Era este El único Que me sirve ¿No? Bueno Me imagino Que habrá más Pero bueno Ese es el No Solo 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 hay uno Que es Vale Vale Solo hay uno Que sirve Para los Esto Vale Pues Alquilamos También Me va a costar Más caro Esto Que la máquina Ya verás Vámonos Y luego Pues yo que sé Si me soy Si gano bastante De momento 5.000 Me ha costado La cosita En verdad Podría haber Intentado alquilar Una máquina Un poquito más O más grande La verdad Porque la verdad Que esto Si no recuerdo mal Esto se llena Súper rápido O sea No tiene mucho Depósito Pero bueno Ya me va Amaneciendo Igual Cuando llegue Yo allí Ya se ha hecho De día Pues eso Que cuando venda Esto A ver Lo que saco Y ya me plantearé Lo de la madera Que no sé Cómo funciona Pero Me dio por plantar Un poco de todo Por probar Y yo no sé Si es que De momento Casi todo Me está saliendo mal Igual Tendría que haber Plantado un campo Entero De palo De esos Y igual He puesto muy poco Para lo que Me está pareciendo Un coche ¿No? Veo luces ahí Sí Bueno Pues que se aguante En lo que hay Esta máquina No es muy rápida La llegaré Me hubieran puesto A la tienda Más cerca Pues yo antes Bueno Al menos Ya sé Como se hace Lo de los árboles Pero Como todo En este juego No 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 Me va a salir Muy bien De precio Así que De momento Me lo Guardo Más Adelante Venga Ya llego Lo raro Es que solo Haya un coche Vale No sé Me meto Es que no sé Si meterme Por esta calle Porque es que Como ven Un coche De cara Espero que llegue El día Que pueda Compricarme Mi propia Cosechadora Oye Porque esto Está allá Me acabo de dar cuenta Que me he venido Sin Comprobar Que esto Estaba Cosechado Pero Me he alquilado Esto Porque si Sabes El distop Me da mal Es que ya No sería La primera vez Que me pasa Que alquilo Una máquina Y luego No puedo Usarla Vale Vale A ver Prender tubo Desactivar Elevar No Ah mira Ah vale Vale Esto Cortará lo de abajo O no No sé Cómo funciona Esto A ver Vamos a ver Ah bueno Va dejando la hilera Esto No 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 Espera 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 Yo quería la hilera Esta Ah que no se puede Con esto Bueno pues nada O si No Se puede Lo va esparciendo Porque le he dado bien ¿No? A esto No es disponible Vale Bueno A ver cuántos hago De aquí A ver si puedo Dar la vuelta Ahí Va a estar Difícil Pero bueno No veo No no veo No veo Esperando Que no se caiga La cosechadora Que no es mía Ahí Ahí Sube Sube Menos mal Que este bicho Tiene potencia A ver No veo No O sea No sé por dónde voy La verdad Que rápido Se cosecha Lo que pasa Que claro Me queda Todo aquello Espera 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 Me he dejado ahí Unos cuantos Espero ganar bastante El 37% Y he dado dos viajes Bueno Es que me queda Un montón Tampoco Tengo que intentar No tardar mucho Porque esto Cuesta dinero Cada vez que Que se mueve La verdad Esperaba Que se llenara Más rápido La máquina Esperaba Que con un par De Vamos Que ya Estaría llena Y Bueno Llevo la mitad A ver Enciendo la línea En el puente Sigo sin ver Es que me voy a cargar Esto Ya verás Voy a hacer esto Un cacho así Porque es que Si no No me da Esto Para girar Y el puente Este está Muy mal hecho El puente Está Bueno De momento Me han costado 5.000 La máquina 70% Tengo que Enganchar También el remolque Al tractor Y esto No sé Donde Se vende Ha sido Ha sido Un acierto Quitar todas las cosas De aquí No veas Vaya comparación De girar aquí Con el gallinero Y todo El pokémon Lo tengo allí arriba Para girar Entonces De esto No puedo sacar Alpacas No Porque no me deja Activar la hilera O igual De esto Del suelo Se puede Recoger Tengo ni idea 38 99 Listo Y he pisado Alguno Si he pisado Ahí Me lleva Por delante Alguno Podría haber traído El tractor Allí Lo que pasa Es que Claro Ahora tengo Un pequeño Problema Que no Solo tengo Un remolque El otro Lo estoy usando De silo Así que Voy a tener Que Ir a vender Todo Bueno Igual Espérate Por ahí Eso está Vacío ¿No? Nada Vacío ahí No sé si lo voy a llenar Espero que no No me acuerdo No me acuerdo Que capacidad Tenía este Pero vamos El bueno Era ese Pero bueno Tampoco Estoy pensando Que esto no llega Ahí ¿No? Si quisiera cargar El grande No podría Vale No se ha llenado Del todo Bueno Todavía puedo dar Algún viajecito Más Voy a seguir por aquí Para no dar el viaje De vacío Ya que tengo que ir Hasta allí Ya que tengo que ir hasta allí Lo que no me gusta Lo que no me gusta es El espacio que hay ahí Para girar Esta línea Igual tendría que hacerla Primero hasta allí ¿No? Y me lo quito de encima Me parece bien Me parece a mí que sí Que va a ser lo que voy a hacer Me voy a ajustar aquí Me voy a quitar esto de aquí Me he dejado uno ahí Pero si yo hubiera sido Empezar por allí Seguramente Bueno Empiezas por allí Y cuando llegas aquí Así En línea recta No te caes A ningún sitio No te caes Yo creo que con esto Ya lleno Bueno Ya que voy para allí Pues lo mismo Limpio un poco más Voy a llenar el remolque Y voy a ir a vender A ver cuánto me dan Por un remolque Bueno Voy a mirar primero Donde vendo esto Y lo que me dan Porque voy a dar Me parece a mí Voy a dar bastantes viajes Ahora cuando vaya Para allí De vuelta Yo creo que llegamos Al 64% Más o menos Bueno O más Sí Al 70% No creo Llegamos al 70% O sí Lo dicho La máquina Es muy pequeña O sea Es que me queda Me queda mucho campo Me queda más campo Del que he cosechado Todavía Ya he llenado Un remolque A lo que me interesa Saber Es cuánto Me van a dar Te imagino yo Que cuando se llene El remolque Se llene Para, ¿no? De mover esto O sea Me va a tirar El suelo Eso espero Para Para Está llenando Es que no veo Que suba Ah, sí Sí Sube, sí Vale Ya Allí Lleno Voy a dejar Esto ahí Voy a buscar El tractor Vamos a cargar El remolque Podría dejar Un trabajador ahí Trabajando Pero es que Me va a llenar La De esta ahí No ¿Cómo llenaría yo El remolque ese? Que si lo vacío Ahí en el suelo Igual pierdo Luego Un montón de trigo Y no Es que no estoy Pa' perder El material Ni nada A ver Dónde me pagan Más 8000 Ahí Tapadito Que no se vea Vale La duda ahora es ¿Dónde vendo yo Estas cosas? ¿Dónde vendo yo Girasol? Que me paguen Bastante Vale Esto Esto es lo del Esto es lo que yo Creo que es ¿No? Es el tren ¿Verdad? Espero que no Pero si es el tren Si es el tren No voy a alquilar Un tren No O sea Ni de coña Me niego Alquilar un tren Porque me sale carísimo Quiero A ver Quiero una segunda opinión ¿Dónde más? El siguiente sería este Este me cae cerca Yo he visto un supermercado Por aquí cerca ¿No? He visto que parpadeaba Algo por ahí Uff Oye Pues no está tan cerca Esto Bueno Bueno Todo sea por saber Cuánto me van a pagar Espero que paguen bien La verdad A ver Bueno Si voy Si voy recto por aquí Voy bien ¿No? Me hubiera ido genial El remolque Lo compré Precisamente Ese remolque Lo compré Para estas cosas Pero a falta de silo Cuando vuelva A tener el silo Pues Una de dos O cuando la gallina Se coma en todo Cuando vuelva A tener un silo Todo dependerá De lo bien Que me vaya Vendiendo esto A ver Si voy por aquí Luego Giro ahora A la derecha ¿Verdad? A la derecha Por aquí Por donde la pacas Y sigo recto O sea Por el camino Me subo en el minimapa Por aquí Y ahora Recto Para allí Yo Me parece Que he estado ahí Ya Para vender algo No sé El que Pero me suena A ver El estado Allí Me va La fortuna Esta ¿Qué haces? Algo vendí Por aquí ¿No? No veo No veo No veo No veo No me puedes pagar Bien No me puedes pagar bien A ver Ya me puedes pagar Muy bien Que te traigo aquí Y encima Calidad de la buena Bueno Bueno No sube A ver No sube mucho Pero tampoco Bueno Sí Oye 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 Lo menos 10.000 ¿No? 10.000 Vale 10.000 Por remolque ¿No baja el remolque? Así Pues Oye No está mal 10.000 Por lo menos Igual me salgo Unos 40 O así No sé Para cuántos remolques Salga Pero Unos 40 Tranquilamente A lo mejor Vale Entonces ahora Por aquí Me pierdo Por estos caminos Eso que he venido Por ahí Bueno Pero mira 40.000 A ver Hay que descontar También Lo que voy a perder Del alquiler De la máquina Pero Le veo Le estoy viendo Más rentabilidad Ahora mismo Que al algodón Pero vamos Mucho Porque maquinaria No tengo que alquilar Nada especial Solo he alquilado La cosechadora Que bueno Quitando los 5.000 Que me ha costado De momento Ya he ganado 5.000 No está mal Y si tengo suerte Yo me salgo Unos 35 Por ahí Yo creo Que va a ser La primera vez Que voy a sacar Bastante rentabilidad A una cosecha Y lo de los árboles Pues ya veré Aquí no sé yo Si los árboles Van a ser Muy rentables Y tengo miedo De eso Precisamente Porque tengo Un montón De cosas De estas Plantadas Pero es que Seguramente Lo tenía que haber Plantado todo Para ser Más rentable No me meto No me meto Por aquí En total Esto es mío Vale Voy a aparcar Esto ahí Porque ahora ya Aquí no me molesta Vale Pues Lo voy a dejar Por aquí El siguiente día Seguimos cosechando Y no sé Me imagino El siguiente día Terminaré ya De cosechar No A ver Me queda Me puedo subir aquí No Me queda bastante O sea Me quedan Teniendo en cuenta Lo que he cosechado Bueno Que tengo dos líneas Allí A lo largo Pero con lo que Me falta todavía Por cosechar Voy a sacar Dinerito Esa es mi esperanza Espero no perderla Ya veremos El siguiente día Si me quedo Sin esperanza O no Pero bueno Yo creo Sí Que va a ser Productivo esto Por primera vez Esta granja Va a ser Rentable Pues nada Eso Que lo voy a dejar Por aquí Como siempre Pues ya sabes Si te ha gustado Le das a like Si te suscribes Pues ayudas al canal A que siga creciendo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós